Muñequita Muñequita, muñequita Yo te quiero, de verdad Muñequita, muñequita Te lo pido, vuelve a mi Cuantas veces he querido que estés tú Porque nunca he tenido a nadie más Me pongo yo a pensar que yo ya sin tu amor No vale la pena morir por ti Muñequita, muñequita Muñequita, yo te quise, de verdad Muñequita, muñequita Muñequita Muñequita, muñequita Yo te quise, de verdad Muñequita, muñequita Muñequita, fue mi vida Una ilusión Muñequita, muñequita Muñequita, yo te quise Yo te quise, de verdad De verdad Muñequita, muñequita Muñequita, fue mi vida Una ilusión Muñequita, muñequita Muñequita, muñequita Muñequita, muñequita Muñequita Gracias.